¿Qué te importa en mi vida? Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirte cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen a ver de mí Porque mi vida yo soy así Si muy me vale lo que piensen a ver de mí Porque mi vida yo soy así Porque me vale, vale, vale Me vale tú Me vale, vale, vale Me vale todo Si no me entiendes, no comprendes Fuega ni todo Porque me vale, vale, vale Me vale todo No me criticarás Sin conocerlo primero Sele muy feo por afuera Pero muy bello Dora de...